La medida, según el gerente general de Petroecuador, obedece a la situación que atraviesa a nivel mundial el sector hidrocarburífero. El desplome del precio del crudo se cobra ya más de 100 mil puestos de trabajo en el mundo petrolero a agosto del 2015. Pareja Januseli aseguró que la decisión se la tomó en base a estudios técnicos y no obedece a consideraciones de carácter político, pues el país ahorrará al año 337 millones de dólares. El impacto es del 1% en la estructura de costo de la industria. No se ha tocado el diésel, es decir, el diésel automotriz, de manera que no hay ningún, ni puede haber ningún alza en el transporte ni en los víveres. Pavel Muñoz, exsecretario de Planificación y experto en desarrollo, considera que las grandes industrias sí están en capacidad de asumir el costo real de los combustibles. Esto esté encaminado a que aquellos que tienen los recursos para poder sostener ese impacto lo puedan hacer sin que esto se traslade ni afecte al resto de la ciudadanía. Durante el último enlace, Ciudadano del Mandatario advirtió que esto no genera impacto en sectores como el camaronero, pesquero, artesanal o la agricultura, así como tampoco tiene por qué incidir en el precio de los pasajes, pues el subsidio para el diésel y la gasolina se mantiene, visión que la comparte el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Para el pequeño, mediano, empresario, el subsidio está determinado en el decreto, a qué niveles se sigue subsidiando. Mientras que en Petroecuador se continuará con la revisión de ciertos subsidios, como por ejemplo el de la gasolina super. La gasolina super le cuesta al Estado alrededor de 140 millones de dólares más o menos anuales, pero la pregunta es, ¿quién es el Estado? El Estado es usted, soy yo, son todos los que nos están viendo por la televisión y la gran mayoría de ecuatorianos que son parte de ese Estado no tienen ni siquiera vehículo. Alexis Moncayo, Ecuador TV.